Oso Polar del director Marcelo Tobar es la primera cinta mexicana filmada totalmente con teléfonos celulares y ha tenido gran aceptación en festivales como Hola México de Los Ángeles, California. Esta es mi tercera película, todas las he hecho sin fondos gubernamentales, siempre estoy buscando maneras más baratas de hacer cine, sin perder rigor, sin perder calidad, sin perder emoción, hacer películas hechas y derechas y hacer una película con un teléfono, la verdad fue un experimento, un accidente, una casualidad, donde yo filmé algunas cosas que se proyectaran en una pantalla de cine. La película cuenta la historia de Heriberto, un hombre gay de 38 años que se reencontrará después de muchos años con dos de sus compañeros de primaria, Flor y Trujillo. Escribí una historia en la que el contenido de los teléfonos es parte de la narrativa, porque no quería ocultar el hecho de que estaba hecha con teléfonos y también quería de cierta manera rendirle un tributo a los videos que grabamos todos como cineastas en potencia. El filme contó con 15 integrantes entre producción y elenco. Está protagonizado por Humberto Busto, Verónica Tussain, Cristian Magaloni y Harold Torres. Oso Polar fue presentada en el Festival Internacional de Cine de Morelia, donde ganó el premio del jurado. Luego fue a los festivales de cine de Málaga y Alemania, donde obtuvo los premios del público. Con información e imágenes de José Romero Mata, corresponsal en Los Ángeles, Notimex.